¿Cómo crees que te puede estar? Estamos preocupados, toda la familia, no mamá ni mamá. Oye Vicente, pero dices que está en terapia, ¿terapia intensiva o va a hacer terapias? ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Y sabes, te dicen los doctores si podrías ser operado de alguna otra parte del cuerpo, solo de las cervicales. No, está operado. Vicente Fernández en terapia intensiva tras sufrir caída. El cantante mexicano Vicente Fernández fue sometido a una cirugía en el cuello luego de ser hospitalizado el viernes en Guadalajara debido a una caída. Por su lado, Vicente Fernández Jr. dio la cara sobre el estado de salud de su padre a su llegada al hospital, donde fue cuestionado por el regreso del potrillo a la Ciudad de México. Él está aquí en Guadalajara. También fue cuestionado si ha tenido comunicación con su hermano. Si no lo vieron es que no hicieron la tarea. ¿Vis a ver? Si no lo vieron es que no hicieron la tarea. ¿Vis a ver? Entonces el potrillo ya vino a visitar a su padre. Vicente, ¿le pusiste? Sobre el estado de salud de su padre también comentó. No me sabe, no me sabe parte médico, yo necesito saber qué me dice ahorita. Va respondiendo muy bien mi papá, estamos contentos, va respondiendo bien. Asimismo reveló que don Vicente se encuentra recuperándose luego de la operación. ¿Alguna vez? ¿Terapia? ¿Por eso? Bueno, es una cuestión delicada porque fue una operación delicada. Claro. Oye Vicente, ¿nos pudiste? Daño a los cervicales. Sobre cómo reaccionó la esposa del cantante también fue cuestionado. ¿Cómo crees que puede estar? Estamos preocupados, toda la familia, no lo malvino. Oye Vicente, ¿pareces que está en terapia? ¿Terapia intensiva o va a ser terapias? Porque es muy diferente. Terapia intensiva. ¿Cuándo hay posibilidades hay de que lo pudieran pasar ya a piso? Hasta que digan los doctores, yo no soy muy comienzo. Hay rumores de que está intubado, ¿eso lo podemos cancelar? No tiene intubado, no está. Tengo oxígeno, como todos los pacientes que están en terapia. Asimismo, especificó cómo fue la caída de su padre que sufrió en casa. No, 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 pero es que es un accidente que se cayó, se cayó en su cámara, no fue en el baño y se privó en el duro y por eso no se hizo el accidente. ¿Y sabe, te dicen los doctores si podrías ser operado de alguna otra parte del cuerpo, solo de las cervicales? No, no está operado más que las cervicales. ¿No hay riesgo de que se tuviera que tener otra intervención quirúrgica? No somos los doctores nosotros, hasta ahorita los doctores no hay mucho nada.